qué tal amigos les habla mauro garcía dj y quiero darles la bienvenida a esta primera edición de nuestro podcast sky vibes con éste se busca promover nuevos talentos de la ciudad de medellín y estará disponible cada domingo después de mediodía nuestro primer invitado es santiago hernández mejor conocido en la escena electrónica como black age es un dj productor de la ciudad de medellín que ha estado interesado en el género desde temprana edad su primer sencillo fue sellado por perseverance records fundado por mark d para ser presentado en la primera edición de medellín music week su nombre es good time el 24 de septiembre fue lanzado su primer ep en donde podemos encontrar temas como whisper y ss dot su más reciente lanzamiento fue el 16 de enero de 2020 allí encontramos temas como why way solutions rise up and shine y on game y world lo pueden encontrar en instagram como black guión bajo h1 en facebook como black guión bajo h1 y en son cloud como black h y no siendo más los invito a disfrutar de este gran dj set que nos ha preparado black age hasta pronto y ¡Gracias! 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 A ver vos corres, abrí la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. A ver vos corres, abrí la luz. A ver vos corres, abrí la luz. A ver vos corres, abrí la luz. A ver vos corres.